¡Muy buenas medirías, queridos amigos! Querida familia, hoy viernes, los viernes ya sabéis que lo mismo que los miércoles viene mi hermana Eva y hoy viernes no va a fallar y ella lo que va a hacer son unas galletas de calabaza, unas galletitas de calabaza muy ricas, si además os llama la atención de calabaza, pues con calabaza y luego yo voy a preparar unos crepes de jamón y queso, crepes de jamón y queso o sea que ahí tenéis dos recetas bien sencillitas, fáciles, todo el mundo puede hacerse con los ingredientes en cualquier momento lo vais a ver en un instante, primero Eva y luego yo Ya que en invierno pasamos muchísimo tiempo en casa porque no tenemos tiempo o no hace tiempo para salir a pasear Pues vamos a hacer unas galletitas, ¿de qué? de calabaza ¿Manera? Pues mirad, un poquito de manteca Ahí, un poquito como dos cucharadas soperas hermosas Tres huevos A batir Así Con la manteca que se mezcle bien Y mientras esto se va batiendo, os voy a explicar Tengo aquí un vaso de calabaza Que la he pelado y la he cocido en un dedito de agua Muy poco tiempo, ya sabéis que la calabaza tarda poquísimo en cocerse Unos 4 o 5 minutos con muy poquita agua y luego la he hecho puré Pues lo que se nos ha quedado ha sido un vaso 10 cucharadas soperas de azúcar Añadimos aquí A esto Aquí tengo preparaditas 10 cucharadas soperas de harina Y para enriquecer esto y darle un dulzor especial Tengo un puñado de uvas pasas que las he tenido remojadas en agua O en té o en algún licorcito, eso ya os dejo a vuestra elección Pues esto Ya está Bien mezcladito Voy a parar aquí la batidora A ver Así Y voy a ir con una cuchara Suavemente Voy a ir mezclándole A ver El puré de calabaza Ahí Todo Ya veis que sequito No la he escurrido Lo que pasa es que la he cocido con muy poca agua Ya sabéis que calabazas tenemos un montón de clases Pues esta es una calabaza roja Una calabaza que nos sirve tanto para guisar Para cocinar, para acompañar a carnes, a pescaus, a todo Pero esta vez va a ser en dulce Porque las calabazas, una vez que se dan, aguantan muchísimo tiempo si es que están cerradas Y luego ya si las abrimos Pues entonces una vez abiertas y partidas aguantan muy poquitos días Lo que voy a hacer con las uvas pasas que están remojaditas Las voy a mezclar aquí con la harina Las voy a dar aquí una pasadita Y luego mezclaré toda, toda la masa Así, sin más Eso es Y venga Las diez cucharadas de harina Con el puñado de uvas pasas Dentro Eso es Mezclamos esto Y esto podemos poner en una fuente de horno Pues con una cucharada Unas cucharadas salteadas O si tenemos una manga pastelera Pues va a ser el mismo proceso Pero mucho más rápido Ya está esto mezcladito Y aquí os voy a enseñar unas calabazas que tengo Tenemos de este tipo Ya veis Con granitos de adorno Tenemos los zapallos O calabazas alargadas Tenemos también estas calabazas Que nos sirven para hacer cabello de ángel Que se rellenan muchos pasteles y bizcochos con esas Y bueno A ver Importante El papel de hornear Otra cosita importante El horno a 200 grados Calentito Y una manga Esto ya no es tan importante Esto es Si queréis Bien Y si no Pues nada Con una cucharada Vamos a ir rellenando Poco a poco Así Con cuidadito La manga Ya veis Que color Naranja Es que la calabaza Es curiosa Porque nos da mucho juego Si le ponemos sal Nos saldrá Para guiso Si le ponemos azúcar Nos saldrá para un bizcocho Unas galletitas Ahí Ya está Siempre que vayamos a echar Vamos a intentar Que le caigan a cada galletita Una o dos uvas pasas Cortamos así la puntita Ahí Apartamos esto un poquitín Y vamos a empezar a hacer Unas montañitas Planas Así Luego con la manteca Como lleva manteca Cuando se caliente la manteca Se irán abriendo Ahí Que caiga eso Alguna uvita pasa Con cada Y este será el proceso En el horno Muy poquito tiempo Temperatura Pues unos 180 grados Un poquito alta Y el tiempo Pues nada Unos 10 minutitos Porque son muy planas Así Ya está Esta filita Y así iremos haciendo Ya veis que hay que hacer Varias tandas Esto dejo para luego Y nada Luego bien Guardaditas en latas Nos van a aguantar Muy bien Un par de semanas Metemos dentro Cerramos la puertita Esperamos los 10 minutos 10 15 minutos Y enseguida estamos Pues ya me he hecho yo Todas mis galletitas De calabaza Lo que hay que hacer es Antes de quitarlas Del molde Del papelito De encima del papel Dejar que se enfríen Bien Bien Solo nos queda Colocar aquí Le voy a poner Como no Un poquito de menta Aunque tienen Color No les hace falta Nada Pero El banderín Amigos Es el banderín Venga Vamos allá Galletitas Ricas Para invierno Fáciles Y además Es que aprovechamos La calabaza La calabaza La calabaza ¡Gracias!